Mi nombre es Marta Lissandra Espinoza Murado, el procedimiento que me realicé aquí con la doctora Lina Triana, adominoplastia. Días después me realicé un plasma facial, me gustó los resultados tanto como la adominoplastia como el plasma. La doctora Lina Triana en el momento de mi visita que me realicé hace más de un año, me dio seguridad al momento de la entrevista, me contó todo lo relacionado al proceso, más fue lo que yo quería hacerme, no lo que la doctora me decía, no, sino que tú deseas para ti, entonces yo le dije yo no quiero tener estas estrías que es lo que pues me disgustaba del abdomen, a pesar de ser delgada me sobró bien, entonces como en el adominoplastia pues veo que los resultados están mejorando día a día, me veo más pegada, me siento más segura, más tranquila, eso me ayudó pues a aumentar o valorar más mi autoestima, aunque siempre lo físico no es lo es todo, porque yo sé que lo espiritual es lo más grande, pero pues este es un complemento para mi labor tanto personal como profesionalmente. En Puerto Asís hay una chica que me da masajes de relajación, entonces un día le pregunté, mira tu cuñada se hizo una cirugía porque la veo más bonita, me dijo, sí, ¿dónde los trianas? ¿dónde los trianas? Entonces eso me dio como la emoción de buscar, indagar quién eran los trianas, también encontré el doctor Estriana y entonces ya me dio más seguridad cuando vi el nombre de la doctora Lina, yo dije pues es una mujer, la persona que me va a practicar la cirugía, voy a consultar, voy a llamar, ahí me tomé pues y di mi primer paso que era llamar al consultorio de la doctora Lina y me contestó Liliana Lina Toro, donde pues me agendó para venir y ya la doctora me valoró. Me vine acá, estoy hospedada aquí, me sentí más segura estando cerca más de la doctora por si hay alguna complicación o algo, me siento segura porque me llaman a ver cómo estoy, cómo va evolucionando todo y todo ha sido muy bien, el acompañamiento que me brinda todo su equipo de trabajo, tanto la doctora Lina como todo el equipo, como el equipo, son muy especiales. Me siento más segura, me lo dicen mis hijos, mi esposo me miró, le gustó a él también cómo ha quedado, yo sé que he recuperado bastante, he sido superfusiosa también con el proceso, también las personas que me atienden aquí, entonces sí, la verdad ha subido mi autoestima, yo sé que voy a ir a mi lugar de trabajo, a mi pueblo, a mi puerto, así es a mi ciudad y voy a impactar, la verdad que sí y seguro muchas amigas les va a encantar como quede.